La autobuplicación del ADN es un proceso anabólico en el cual el ADN, con la ayuda de enzimas, genera copias exactamente iguales de sí mismo. Este proceso comienza con la separación de las dos hebras de la molécula de ADN, en determinada región denominada origen de replicación, que corresponde con una determinada secuencia de bases reconocibles por la enzima helicasa. Dos enzimas helicasas, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha, van a ir rompiendo las uniones puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias, separando así las dos cadenas de ADN y generando lo que se conoce como burbuja de replicación. Los extremos de la burbuja de replicación se los conoce como horquillas de replicación. En el comienzo de ambas horquillas de replicación se encuentra una proteína, la topoisomerasa, que se encarga de livenar las tensiones que se generan al desarrollar parte de la doble hélice de ADN, cortando, desarrollando y volviendo a unir el ADN mientras las enzimas helicasas van avanzando. También existe otro tipo de proteínas, las proteínas enlazantes del ADN o también conocidas como proteínas de unión a cadena simple, cuyo propósito es mantener estabilizadas a las cadenas de ADN separadas unas de otras, así manteniendo la burbuja de replicación. En la segunda fase se sintetizan a partir de dos hebras de ADN que van a servir de molde, dos hebras nuevas de ADN. En esta fase van a intervenir varias enzimas, comenzando por la ARN' que va a sintetizar una corta hebra de ARN llamada cebador o primer. Esta corta cadena tendrá un extremo 3' y otro extremo 5'. ¿Y esto de qué nos sirve? Bueno, ahora entro en juego otra enzima, la ADN polimerasa 3, que es la encargada de sintetizar las cadenas complementarias al ADN preexistente. Esta enzima lee la hebra molde de ADN en dirección 3' a 5' y sintetiza la hebra complementaria en dirección 5' a 3'. Pero la ADN polimerasa necesita trabajar sobre una cadena preexistente, porque trabaja solo sobre el extremo 3'. Para eso sirve la ARN' para aportar su primer extremo 3' libre, para que comience a trabajar la ADN polimerasa, sintetizando la nueva cadena simple de ADN. La otra hebra molde, que será antiparalela a la hebra que vimos recién, es decir, la hebra molde de arriba, en este caso, irá de 3' a 5'. Y la hebra molde de abajo, irá de 5' a 3'. Ahora bien, ¿esto en qué cambia? Bueno, como vimos, primero la ARN' tiene que colocar un primer para dejar un extremo 3' libre. Y, en esta cadena, va a tener que ser colocado al inicio de la horquilla, para que así sea antiparalelo a la hebra molde. A partir de acá, la ADN polimerasa entrará en juego y sintetizará un fragmento de la nueva cadena de ADN. Pero, la enzima del ICASA continuó abriendo la cadena molde, haciendo que se genere este espacio. Entonces, lo que va a pasar, es que nuevamente una ARN' sintetizará otro primer, para que la ARN polimerasa sintetice otro fragmento de la nueva cadena de ADN, hasta llegar al anterior primer. Estos fragmentos discontinuos de ADN se los conoce como fragmentos de Okazaki. Esta cadena que presenta estos fragmentos se la conoce como cadena discontinua o rezagada, ya que es algo más lenta porque, como vimos, se fabrica a partir de un primer que se va sintetizando al comienzo de la horquilla. Mientras que la otra cadena de ADN es llamada cadena continua o adelantada, ya que se fabrica a partir de un único primer ubicado en el origen de replicación. Pero la cadena discontinua no puede quedarse con los primers entremedios. Una enzima llamada ADN polimerasa 1 eliminará los primers sintetizando el fragmento faltante de ADN, gracias a que ahora sí, se encuentra un extremo 3' libre. Y luego, otra enzima, la ADN ligasa, se encargará de dar unión final entre los fragmentos de Okazaki. Este proceso de síntesis continuará hasta que se copie toda la doble hélice del ADN molde. Y así, a partir de una molécula de ADN, se autoduplicó generando dos moléculas de ADN con cada una, una cadena vieja y otra cadena nueva. Por eso, la autoduplicación del ADN es semiconstitutiva. Si te gustó el video y te sirvió, te agradecería que le dieras el like y lo compartieras con alguien que creas que le pueda ser útil.